Los pitufos, todos juntos, te desean un cumple genial, lo vas a lograr. Los pitufos, hoy tus hermanos no se van a portar, todos tus primos se van a besar, y de los vecinos no te quiero ni hablar, pues de tus orejas se quieren colgar. Y eso no es lo peor, pitufo hermano se comió, pitufo tu tronco de pastel, pitufo y el regalo que trajeron para el cumple se rompió. Los pitufos, bien, todos juntos, bien, te desean un cumple genial, lo vas a lograr. Y menos mal que le sigas el rollo, mientras te hablo tú te comes un bollo. A lo mejor se van, ya se tienen que ir, tu gato arruinó parte del jardín, y eso no es lo peor. Pitufo, tu chica gargantón, pitufo una pista informal, pitufo invito a toda la peña y no la puede controlar. Los pitufos, bien, todos juntos, bien, te desean un cumple genial, lo vas a lograr. Por la calle voy a ver si me esperan, y voy en mi moto con la lengua afuera. La gente pitufa y me quiere animar, que alegren ya mi cumple, ya no puedo aguantar más. Los pitufos, bien, todos juntos, bien, te desean un cumple genial, un cumple genial. Los pitufos, bien, todos juntos, bien, te desean un cumple genial, lo vas a lograr. Feliz cumpleaños, pitufo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias por ver el video.